El fondo, el fondo, el fondo, el fondo. ¿Es para donde hubo el incendio o no? ¿La niña Argentina? Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, 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 en la cámara, oye, en la cámara acá había pasado ahí una niña corriendo. ¿Ah, sí? Oye, los niños que lloran. Oye, te juro que en la cámara acá había pasado ahí una niña. Oye, ha corrido hacia acá. Oye, te juro que ha pasado ahí toda una niña corriendo. Oye, no, mira, todo se vea. Oye, te juro que ha pasado ahí toda una niña. Oye, te juro que ha pasado ahí toda una niña. Gracias por ver el video